bienvenidos al canal un vídeo más de compras y de cositas que he ido coleccionando por ahí y bueno así que les muestro unas cuantas y sobre todo ahora cara que va acabando la primavera empezando el verano estamos en la operación bikini bueno aquí les traigo los tratamientos que he ido adquiriendo y bueno variedad de cositas accesorios ropa zapatos bueno algunas cosillas así que merecen la pena que les muestre y bueno luego posteriormente viene otro vídeo que les voy a hacer de los productos ideales y cuidados para el verano sobre todo para la tendencia pieles mixtas grasas y demás así que bueno voy a empezar por los primeros el tío mucase bueno no sé aquí en en españa es muy famoso está esta esta marca todos el tío mucase es digamos que es una crema unos tratamientos que ayudan a eliminar a disminuir un poco el tema de la celulitis yo hace muchos años que conozco el tío mucase sobre todo porque antes hacía mucho deporte hacia gimnasio y yo veía que las monitoras de pues de gimnasia cuando antes de hacer los ejercicios y después se ponían esto pero venían en otro formato eran como una pastita de dientes y bueno a ver tenían cuerpazos tienen cuerpazos porque se dedican a eso todo el día pero si decían que el tío mucase reducía bastante el tema de la celulitis disminuía la piel de naranja y bueno eliminaba ciertos centímetros en zonas rebeldes así que lo usé en su momento me ayudó y bueno ahora no es que esté matándome en el gimnasio no haciendo mucho ejercicio pero si suelo caminar 1 o 2 kilómetros 3 o 4 veces a la semana y bueno ahora voy a integrarme otra vez en la piscina que me gusta mucho nadar y así que he caído con este reductor de grasa que ya lo llevo más o menos a la mitad y este si es nuevo ni siquiera lo abierto es el de zonas rebeldes vale entonces este es como un stick que se aplica de forma circular sobre la zona más rebelde más conflictiva y este pues dura también más o menos y te reduce en todo el tema en donde te lo vas poniendo este si ya he notado algo donde he notado es en los brazos en esta parte de aquí yo me solo yo tengo el brazo gordito y donde yo me lo pongo después de bañarme me pongo aquí en esta parte en el en la alrededor no de todo esto y donde si he notado un poco a ver ahí el flomflip donde si he notado un poco es la reducción de aquí de los brazos porque lo noto en las fotos sobre todo cuando me saco fotos y veo que la reducción de del brazo pues si si la estoy viendo en la parte de atrás no me suelo sacar no me suelo sacar muchas fotos así que supongo que si funciona ahí algo estará haciendo ahí abajo también y bueno tengo muchas esperanzas en este en la quema de grasa acumulada operación celulitis la verdad es que no tengo mucha celulitis a pesar de que tengo pues sobrepeso algunos kilos pero no tengo piel así mucha mucha de naranja así que me voy a empezar a atacar ahora que empieza a salir pues de una vez ya y bueno yo creo que algo hará si camino y esto porque todo esto funciona con alimentación ejercicio dieta y de todo así que bueno había una frase por ahí que me encantó que viene en instagram que decía que una hora el esfuerzo es una hora vale todo el mundo puede entrenar una hora pero 20 estar cuidando lo que hay 23 durante 23 horas lo que te vas a poner en el plato eso sí era fuerza eso sí es un esfuerzo estar viendo que te vas a comer durante el resto del día pero bueno sin matarle integrando cositas y demás también para esa operación bikini o bueno por lo menos estar un poquito mejor he integrado estas cápsulas de café verde ya este es mi segundo paquete me ha ayudado bastante lo único malo es que si te la tienes que tomar 15 minutos antes de comer y a mí a veces se me olvida pero si he notado más que nada en la parte del estómago he notado el funcionamiento de estas pastillas bueno el café verde ahora mismo es lo último en tema de ácido aminoácidos y demás cosas para para bajar de peso es como si fuera el tonalín no sé si han oído hablar de él pero más potente y bueno les dejo ahí la información si quieren para que busquen en internet para no meterme mucho a hablar de esto no me ha dado efecto secundario ni me ha puesto nerviosa ni alterada ni nada vamos lo normal así que estoy con esto ya que por lo menos me estoy cuidando un poco de alimentación no haciendo una dieta así súper rigurosa pero si me suelo cuidar entre semana y el fin de semana pues por más que quiera no puedo pero bueno algo es algo y algo lo he notado y creo que en mi alrededor mis compañeros me lo dicen que si estoy bajando de peso y demás pero bueno eso algunas de esas cositas también también integré mucho con este que me gustó la verdad el de ive rocher el de philinde que es bueno perdón no sé hablar francés pero bueno algo para desintoxicar un poco y eliminar líquido me ha funcionado los tomaba un día sí un día no para tampoco forzar mucho el tema del riñón y me ha gustado sobre todo el sabor tiene un sabor delicioso así que bueno lo verán en productos terminados porque me lo termine y voy a volver a repetir bueno también y de compras de de maquillaje bueno creo que se lo enseñé en un vídeo pasado desde los tendencia naranja que el naranja y el salmón ahora mismo se está llevando muchísimo me compré este labial de dolce la habana que fui a visitar el están a que me probaran cositas todo lo que probé me encantó de la marca la base los polvos el bronce de hecho les puse todas las pruebas por instagram me encantó pero bueno me llevé al final este el fire 235 bueno me gustaron muchos más pero claro estos labiales son un poquito más caros que cualquier otro y bueno me llevé esto y decirles que me dieron una muestra de un perfume el neroli creo que se llama neroli portofil bueno es el perfume que más me ha gustado hasta la fecha en toda mi vida pero eso sí es caro yo creo que el botecito si te vale como siete ciento y pico euros bueno ahorita lo mismo lo veo imposible pero decirles que me encantó si tiene oportunidad de olerlo es delicioso una cosa como si fuera geranio narciso gardenias todo junto ahí bueno no sé me encantó así que voy a cada vez que paso por ahí lo vuelve me pongo un poquito pero sí que decirles que es muy muy caro y bueno aquí está el labial y recuerda que si no has visto mi vídeo de labiales naranjas este es un labial con su tono así un poquito rojo me recuerda un poco a lady danger pero no es tan tan lastimoso a la vista no esté más llevadero así que bueno ahí está seguramente luego les pongo fotos en el blog para que lo vean bueno y de la firma también caí con el dolce gabbana el famoso pico el cool pencil uno verde es que a mí no me gustan los verdes no y sobre todo en lápices ya saben que soy gran coleccionista los lápices verdes me gustan casi todas las tonalidades de verde y bueno este no puede dejar de tenerlo porque me lo probé me gustó me encantó y bueno ahí está y pigmenta muchísimo es muy cremoso y se puede utilizar tanto como base para para hacer looks o así solito también bueno también se han integrado que ya casi me lo acabo este bifásico de la marca ciaja y que seguramente lo habrán visto ya por otros canales de youtube o compañeras que lo usan es un desmaquillante bifásico es un desmaquillante bifásico y bueno está bien no está mal cumple su función pero la verdad es que me gusta más el de l'oreal y el de yves rocher si estamos hablando más o menos entre la misma o en la misma gama no la misma calidad precio relación calidad precio me gusta más el de l'oreal o el de o el de rocher así que bueno no está mal no me acuerdo si me costó 4 o 5 euros y bueno aquí está bueno la siguiente es una BB cream esta a ver hice varias compras en una tienda en full color y por llegar a 15 euros me daban un producto y una sesión así que bueno me elegí esta BB cream de Catrice no tenía ninguna BB cream así de low cost así que la elegí para los vídeos para probarla para que la vieran un poquito y este es el tono 040 warm beige y aquí está así que tenemos ya BB cream para usar para el día a día para los vídeos y para más cositas bueno también tengo este gel hidragel gel limpiador fresco se acuerdan que pues ya me estoy acabando muchísimo de mis geles faciales así que bueno me llegó este me enviaron este junto con una crema la crema todavía no la he probado pero decirles que ya he probado este y me ha gustado mucho sobre todo para las mañanas digamos que es como un gel energizante así para la mañana tiene unos pequeños gránulos pero muy sueltos o sea no toda la fórmula no tiene gránulos sino así como si nos pusiéramos así a lo mejor hay tres tres granulitos y creo que viene muy muy bien para la mañana para que nos levantamos quitar los restos de la noche un poquito y sobre todo para pieles normales mixta y pieles jóvenes creo que es una buena opción para pieles jóvenes así que bueno aquí estoy probando bueno también me compré este rizador low cost vale en lo que espero el que me llegue el de Kevin que me gusta obviamente me gusta muchísimo más como de las pestañas las dejan muy muy bien perfiladas pero bueno este lo probé en un curso este es de la marca Hugo y bueno no está mal funciona bien por 12 euros 50 pues la verdad que me saca del apuro por ahora en esta semanita y nada aquí está una de las compras y bueno en cuanto a accesorios ropa me compré este en aliexpress no se los había enseñado es muy muy bonito sobre todo ahora para verano miren que chuli ay no vean que no está bonito así para ahora para el veranito estos colores vienen muy bien yo creo que me queda bien el tono y me lo compré en aliexpress les dejo el vendedor por ahí abajo y la verdad que a ver tienen la calidad justa tampoco es que sea un joyón que no vean pero por ejemplo para usar para ahora para el veranito así de forma ligera y además lo que me gustó es que no pesa no pesa obviamente la calidad de las piedras no será pedrería pues muy muy delicada ni de alto coste entonces la verdad es que no pesa mucho y viene muy bien así que aquí está mis zapatitos que también me han visto en instra que pongo muchas fotos de zapatos porque me encantan los zapatos lo que pasa es que no tengo ni mucho tiempo y cuando voy y los veo me quedan y puedo pues ahí es cuando caigo no tengo la verdad y cuando me los voy midiendo pues les comparto fotos en instagram bueno esto es que les he dado una caña una caña y son nuevos son nuevos y les prometo que son nuevos y mira ya como están pero es que he caminado con ellos kilómetros o sea yo bajo un kilómetro y bueno es que ya están los pobrecitos muy muy ideales para ir a trabajar para cualquier look que quieras vestirte que no sepas que zapatos ponerte estos me han gustado muchísimo son digamos los de salón lo que llaman zapatos de salón me los compré en las tiendas PECA yo soy muy muy adicta a esta tienda está en Tenerife y desde que conocí la tienda es que voy y siempre siempre veo un par de zapatos que me gusten a veces voy a un montón de zapaterías y no veo alguno que me guste o que me quede bien los zapatos de Sara son bonitos pero me hacen muchísimo daño los de Stradivarius también me hacen mucho daño los de por ejemplo otras zapaterías son excesivamente que me quedan excesivamente caros pero bueno PECA creo que le he encontrado una buena relación calidad precio y estos a veces los he encontrado hasta por 40 euros no sé este me los compré un poquito más caros porque me los compré de temporada me salió como 50 euros y bueno comodísimo les digo un tacón para mí ideal para ir a trabajar y me han gustado muchísimo y otro de los zapatos que puse en Instagram y que dijeron ¡ah! los quiero porque estaban es que están a ver estaban de rebaja a ver bueno ahorita les digo es esto estas cuñitas no me digan que no están de vicio precioso el azul claim este precioso la parte esta de aquí las ¿cómo le llaman aquí? es para es para espadriles espadriles le llaman aquí y bueno esto de aquí súper bonito de de comodeante muy chulo y lo mejor de todo es que son cómodas cómodas zapatos cómodos y andar guapísima con zapatos cómodos yo creo que no tiene precio costaban 60 me quedaron en 42 en pecas también son de la marca gaimo espadriles spring sunset de hecho en España creo que tienen una página web si no pueden buscarla por ahí en google había de tono fucsia negro pues no me acuerdo si blanco o rojo no me acuerdo estos son los que más me llamaron la atención tenía muchísimas ganas de algo así estoy encantadísima con ellos así que ideales bueno es la última comprita de hoy decirles que fui a Prima aquí en Tenerife y me salí corriendo no duré ni un minuto es horroroso comprar ahí lo siento de verdad no me gusta comprar en Prima de Tenerife hoy por hoy prefiero el de Gran Canaria pues es que no se puede es tan agobiante tan mucha gente pero mucha gente por todos lados por cola por los no se puede ni caminar no sé tenía ganas de un pantalón blanco también fui a ver el de Calcedonia el push up de Calcedonia blanco pero lo veía o sea así me quedaba bien pero no sé no lo veía elegante lo veía como tan o sea así push up te levanta todo se ve precioso maravilloso todo bien puesto pero no sé no le de ese toque de elegancia que yo le pido un pantalón blanco yo buscaba algo diferente buscaba un pantalón que me pudiera ponerlo a trabajar para salir así que me encontré este Sarah Base sí es un denim de Sarah me costó 29,95 pero me encantó y ya tengo mi pantaloncito blanco aquí está mi pantaloncito blanco aquí está y me gustó mucho por esto que tiene aquí este lateral no sé si se logra ver con las luces tiene un lateral aquí en espiral muy muy bonito con unas diagonales en hilo y el la patita queda arriba no queda muy abajo tiene el a ver tiene el cierre este de aquí por si lo quieres abrir y doblar hacia arriba que me gustó porque estaba usando el modelo pero me quedaba en la cadera o sea así se veía bien pero como que para luego sentarme yo quiero estar cómoda la verdad y quería un pantalon cómodo para ir a trabajar para salir para usar y bueno aquí está lo que me gustó bueno me gustó y no me gustó porque me quedó un poquito grande porque es como stretch se estira es decir que te lo pones y se estira y me hubiera gustado que me quedara un poquitito más ajustado me queda un poquito grande pero es que la talla menos no sé me quedaba como muy apretada por un lado así que me elegí la un poquito más grande y aquí está el pantalón de Sara de verdad que está muy muy bonito y hay tres modelos yo vi tres modelos y de los tres modelos me gustó este ahora mi próxima wish list esta en wish list una chaqueta o blazer blanca que la quiero tengo mucha ganas de comprarme alguna y bueno esas han sido todas mis compritas por ahora y nada próximamente les comparto algunas otras que me he dejado en casa y espero que les haya gustado el video que lo hayan disfrutado que se lo hayan pasado bien y espero sus comentarios te has comprado algo pues me lo dices por ahí besito a todos chao y y y y y y y